Nuestra reportera de fuego lo consiguió, Cari Alejandría está con Andrea Legarreta, vaya celebridad, Cari, adelante. Muchas gracias compañeros, lo prometido es deuda, estoy con la guapísima Andrea Legarreta, muchas gracias por recibirnos, platicamos, ¿qué representa para ti estar en la Perla Tapatía? Gracias corazón lindo, saludos a todos allá en el estudio y a todo el público, para mí es un gusto venir, la verdad es que es una de mis ciudades favoritas en la República, hace rato le comentaba a alguna compañera tuya que al final esta ciudad a mí siempre me ha recibido muy cálida, muy cariñosamente, disfruto venir, me ha tocado venir para hacer funciones de teatro, acompañando también para los conciertos o presentaciones de mi gente, de Eric y demás y la verdad es que siempre nos han tratado con mucho cariño, me gusta mucho comer aquí también porque es deliciosa su comida y disfrutando mucho estar aquí en Intermoda representando pues obviamente una marca muy linda que además nos ayuda mucho a las mujeres. Eres una mujer muy querida por todo México, 25 años está cumpliendo el programa hoy, tú de matrimonio 23 años, ¿qué consejo le darías a todas las personas, por ejemplo en el caso de Shakira, que duran, que tengan durabilidad en su relación? Yo no soy nadie para darle consejos a nadie, o sea uno no puede idealizar, las historias de pareja son individuales, nosotros también hemos vivido momentos complicados, momentos de crisis, uno nunca sabe qué va a pasar y al final hay que ser respetuoso con la historia de cada quien, cada quien vive sus procesos, nosotros tenemos los nuestros y de pronto pues un día se sorprenden, pero al final creo que hay que ser respetuoso como pareja, estés o no estés, por lo que vivieron, por el amor y sobre todo con tu familia, este al final cuando tienes una familia lo ideal será que siempre lo seas y que sea desde el lado del amor y del respeto, aunque las parejas dejen de serlo. Pues muchas gracias Andy por recibirnos, estamos ya unos segundos de terminar este gran programa, ¿un mensaje que gustes enviar para finalizar? Nada, un abrazo fuerte a todos, gracias por este enlace bonita y gracias a toda la gente que viene a saludar, han sido muy cariñosos, muy cálidos, gracias por las fotos, gracias por lo que me han dicho y aquí los esperamos en Intermoda, láncese para acá. Muchas gracias, regresamos al estudio. Adorada Andrea de Garrete y qué enlace nos regaló este día. Qué hermosa. De las mejores conductoras que tenemos en México. Ay, ¿qué pasó? Se nos fue la luz, ¿qué sucedió? Ya nos tenemos que despedir, muchísimas gracias por habernos sintonizado, ya lo sabe mi mujer hermosa, señora, señor. Nos vemos, ¿cuándo vale? Misma hora, mismo canal. Mañana. Mañana ¿qué es? Mañana. ¿No? Mañana.